¿Qué es el Departamento de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales? El horario de atención es prácticamente ahora todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas y la documentación que tienen que presentar también la van a encontrar en la página, en principio son copias de currículum vitae, fotocopia de documentos, yo les sugeriría que llamen por teléfono o que se acerquen a la página, que consulten porque allí van a encontrar la información detallada de toda la presentación, el título y demás, fotocopia de título. ¿La fecha de inscripción es de cuándo y hasta cuándo tienen? La fecha de inscripción cierra el 22 de este mes. Ya tenemos un cupo limitado que es de 40 personas, a partir de esas 40 personas después implementaremos desde la facultad la posibilidad de que se inscriba más gente y ahí profundizaremos un sistema de becas. Y la idea es que la inscripción se formaliza una vez que se trae la documentación y que se abona una inscripción de mil pesos. Gracias. 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 Gracias.